Te trajimos ropa para vos y queremos que te la pongas ahora, así que... No, no quiero coger más ropa, por favor, por favor, o sea... ¿Cómo? Pero no me voy a poner todo eso acá, mi amor, o sea, parece... Parece la anita del bicho, falta que me pegue una cachetada... Ahí está, ahí está, ahí está... Esperá, 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 para que me entre una gorra... Ah, bueno, te pido arena... Esto que cuelga la etiqueta... La etiqueta, sacásela, se la puede sacar... ¿Te vas a poner la camisa también? Vamos, pañuelos no hay para él... No, está bien, con esta camisa está bien, maestro... Con esa camisa, un pañuelito... Con esta está bien, está bien... Estás impecable... Con esta estoy perfecto... La foto, luego, la foto... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bonito, ¿estás? ¿Qué te pasó, te vas a chicar a la salparagata? Ya está acá, quedamos como los saloncitos... Ahí está, Marcelo... ¿Ya llegaron?